Amor, no sabes qué hora es No, por favor, no digas nada Yo lo sé todo, ya lo ves Cierra la puerta y calla Qué coincidencia estar allí Cerrando el paso de una lágrima Era evidente, eras feliz Y yo me tuve, lástima Amada mía, tú serás Mi gran amor Mi niña, mi mala Amada, date la vuelta Amor, no sabes qué hora es No, por favor, no digas nada Yo lo sé todo, ya lo ves Cierra la puerta y calla Quizá la culpa ha sido mía Por no leer en tu mirada Ven que la noche está muy fría No quiero que te vayas Amada mía, tú serás Mi gran amor Mi niña, mi mala Date la vuelta Amada mía, tu serás Mi gran amor Mi niña, mi mala Amada, date la vuelta Amada, date la vuelta Amada mía, mi gran amor Mi niña, mi mala Amada, date la vuelta Amada mía, tú serás Adiós Gracias.